Hola a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente esta noche en nuestra serie de seminarios web mensuales. Tenemos de vuelta a Denise Merdick, con una gran respuesta y mucha demanda. Así que gracias por tu tiempo nuevamente. Denise es enfermera practicante y maestra inyectora en el estado de Florida, además de ser la propietaria y directora ejecutiva del Instituto Astra, un instituto de formación fenomenal en Tampa. Y estamos encantados de tenerte de vuelta. Gracias de nuevo por acompañarnos, Denise. Estoy muy contenta de estar aquí. Esta noche vamos a hablar sobre Renbeau. Renbeau es nuestra tecnología más nueva, avanzada y destacada en el mercado, que ayuda a rellenar y reafirmar la piel utilizando PDO líquido y ácido hialurónico. Pero antes de profundizar en lo que realmente es Renbeau, hablemos brevemente sobre la historia del PDO, porque todavía es un término nuevo para algunas personas. El uso de polidioxanona ha estado en el mundo de las suturas durante más de 30 años y es conocido mundialmente por su seguridad, eficacia y fiabilidad en general. Denise, ¿cuánto tiempo llevas usando PDO? Trabajo en una oficina de cirugía plástica y, ya sabes, hemos estado usando PDO en el quirófano durante 24 años, así que estaba muy familiarizada con el ingrediente de las suturas PDO. Pero he estado usando PDO en el mundo de las suturas no quirúrgicas, el mundo de los hilos, durante más de 10 años. Y es increíble lo que los hilos pueden hacer y cómo pueden remodelar la piel y cómo pueden tensarla para algunas personas. Así que tiene tanta versatilidad. Ya estamos seguros de lo que puede hacer en el rostro como material de sutura y para levantar, tirar y construir. Así que agregar un tópico solo va a ser aún mejor. Y todos sabemos que Renbeau es básicamente un suero y es solo un estimulador de colágeno estéril y biodegradable, que realmente es de última generación. Se puede aplicar tópicamente como recomendamos o con canales de microagujas y un dispositivo de microagujas. Cualquier tipo de láser fraccionado o de hoja, básicamente en cualquier parte del cuerpo, no tiene que ser solo en la cara. Y lo mágico es, denise, que tienes un vial justo ahí. Cada vial de 10 mililitros puede tratar hasta 3 pacientes o 3 áreas de tratamiento y es equivalente a más de mil hilos mono PDO. Sostén ese frasco ahí, denise. Quiero echarle un vistazo. Es simple. Es como un pequeño polvo y voy a acercarme mucho para que puedan verlo. Pero es un pequeño polvo comprimido en esta botella. Y ya sabes, cuando piensas en tus pacientes y en usarlo, sí, puedes tratar a 3 personas diferentes con esto. Pero puede ser que, ya sabes, tu paciente sea mayor, tenga muchas líneas y arrugas. Pueden necesitar todo este frasco. Y hay tanta versatilidad en eso, pero tienes que hidratarlo. Así que se mantiene en el estante hasta que quieras usarlo. Y luego tienes que hidratarlo con un poco de solución salina y entonces estará listo para usar. Así que toma un par de minutos hidratarlo porque mira cuántos, cuántos hilos hay ahí. Así que toma un tiempo reconstituir esto. Así que, ya sabes, hazlo con anticipación para que no interfiera con tu práctica real. Luego puedes extraerlo y usarlo como vayas a usarlo. Esa es la flexibilidad que tiene. Y el hecho de que venga en forma de polvo es realmente bueno para la estabilidad general, el almacenamiento y la longevidad. Y también puedes ser creativo con cómo mezclas eso. Y entraremos en eso en un momento. En general, tienes un 70% de PDO y un 30% de ácido hialurónico en ese vial que Denise estaba mostrando. El ácido hialurónico no está reticulado, por lo que en realidad ayudará a transportar las micropartículas de PDO que han sido dimensionadas para una absorción óptima en la dermis. Hoy vamos a ver un video de tratamiento por Lorraine Kai, quien es una enfermera practicante muy astuta en R3 anti-aging en Brentwood, Tennessee. Y ella nos va a mostrar cómo realiza el microneedling con Rembeau en su encantadora paciente. Vamos a sumergirnos y echar un vistazo. Mi nombre es Laurinka. Comisar. Soy enfermera de familia. Trabajo en el campo estético. Y hoy, con mi paciente aquí, vamos a hacer un microneedling con el suero Lezencres Rembeau y el Rejubepen. Muy bien. Creo que estás lista. Ya hemos lavado la cara y aplicado un poco de crema anestésica. ¿Se siente bien? Muy bien. Ahora, este producto contiene tanto ácido hialurónico como polvo de PDO. Es realmente bueno para la producción de elastina y colágeno. Básicamente, durante los próximos días y semanas, mi paciente aquí va a notar una piel más rellena y luminosa gracias a este producto. Estamos simplemente microagujereando en la dermis aquí. Voy a ajustar la profundidad de las agujas dependiendo del tejido. Voy un poco más profundo si alguno de mis pacientes tiene cicatrices de acné muy marcadas o arrugas profundas. Este producto penetrará más en la dermis y tendrá un mejor efecto si llegamos un poco más profundo con él. Entonces, para la barbilla que estoy en el punto, no tenemos tanto tejido aquí. Pero todas estas pequeñas líneas finas aquí, básicamente esto funciona para cualquier paciente con este producto. Pero es realmente mejor para ese tipo de piel más vieja y deshidratada porque realmente va a hidratar y rellenar esto de nuevo. Se va a sentir más firme. Este producto, ya sabes, podemos usar varias cosas diferentes como deslizante para estas agujas. Lo que ha estado en el mercado durante mucho tiempo es obviamente extraer tu propia sangre y obtener PRP de eso, también se pueden agregar exozomas, lo que básicamente solo pone más leña al fuego. Es genial. Pero este producto, cuando lo agregas como deslizante, es un muy buen complemento para el PRP. Es obviamente un poco diferente. No tenemos que extraer sangre y pasarla por la centrífuga. Es un poco más fácil. Pero todos son bioestimuladores a su manera. Esto es simplemente mucho más fácil. Solo reconstituye el vial y listo. Debido al ácido hialurónico y al aplicarlo, ella va a tener un efecto de relleno inmediato. Resultados inmediatos en la hidratación. Y luego, la bioestimulación del polvo de pídeo seguirá mejorando con el paso de las semanas. Estamos trabajando a una profundidad muy superficial aquí en la frente, simplemente porque no hay mucho tejido, pero con el mismo beneficio. ¿Sigues bien? Sé que la frente puede ser un poco sensible. Solo he usado 0 y 5 y ya estoy a la mitad. Así que una vez que termine con esta primera pasada de microneedling, usaré lo que queda y lo masajearé para darle un poco más de impulso. El tiempo de recuperación con el microneedling con este producto será el mismo que con cualquier otro procedimiento de microneedling. Realmente son las agujas las que pueden dejar un poco de enrojecimiento después, tal vez un poco de descamación en los próximos días. Pero hay un riesgo muy bajo de reacciones adversas con este producto. A tu piel le va a encantar esto, porque ya lo está absorbiendo tu mejilla de este lado. Voy a aumentar la profundidad a 1 y 4 milímetros de nuevo. ¿Cómo se siente de este lado? No está tan mal. Bien, me gustaría repasar un par de veces más en estas áreas donde... La piel carece de estas. Realmente, este producto penetra muy bien en esos puntos. Entonces, un vial es suficiente para aproximadamente 3 pacientes. Así que, dependiendo de tu área y de dónde practiques esto, de las tarifas vigentes, obviamente cobrarías lo que normalmente cobras por una sesión de microneedling. Y el recargo, dependiendo de tu área, suele ser entre 250 y 450, que es lo que la gente suele hacer con este producto. El vial en sí cuesta 1. 99. Y eso es suficiente para 3 personas. Voy a repasar una vez más esta área de las patas de gallo, porque creo que este producto será muy beneficioso en esta zona. Y puedes acercarte un poco más aquí, siempre y cuando te mantengas en los 2,25 milímetros, justo debajo. Realmente ayuda con la decoloración pura para algunas personas. Algunas personas que tienen un pequeño déficit en el surco lagrimal, pero que tal vez no quieren usar relleno en esa área. Es una muy buena alternativa para mantenerlo revitalizado, voluminoso y ayudar con la decoloración. Mi paciente tiene algo de textura aquí en su barbilla, así que voy a usar 0 y 8 milímetros, tal vez un poco más profundo de lo que haría con otra persona, pero creo que el producto sería muy beneficioso para la textura de su barbilla. Ya casi terminamos, Sally. Casi lo logramos. Ahora, lo que es realmente importante para este producto es asegurarse de que el paciente intente dejarlo en su piel durante 24 horas. Parece mucho tiempo, pero realmente queremos que todo esto se absorba lo mejor posible. Siento que probablemente el mejor momento para programar a estos pacientes, al menos para mí, serían las mañanas. Así pueden continuar con su día cuando de todos modos van a verse rojos. Y luego pueden despertarse a la mañana siguiente y lavarse la cara. Así que he terminado de hacerle microneedling en la cara. Me queda un poco de suero, así que voy a poner unas gotas en cada área, solo. Solo frotar toda esa bondad. Cada última gota cuenta. ¿Ayudas a deshacerte de esas patas de gallo y las manchas oscuras y arrugas y a rellenar mi piel? Sí. Lo cual ciertamente hará. Repasé más tus patas de gallo y las líneas más profundas, y fui más profundo en tu barbilla por como medio milímetro. Más de lo que normalmente haría debido a tu textura. Así que bueno, veremos en un par de semanas. Veremos cuánto mejora. Oh, estoy tan contenta. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias, Sally. Gracias. Definitivamente puedo usar el guante. ¿Te dolió? Hubo un poco de escozor, un poco. Pero, para mí, normalmente es difícil adormecerme. Así que eso no es inusual para mí. Pero no fue nada que no pudiera tolerar. Hum, no más. Ciertamente no más que ponerse Botox. Muy bien. Creo que todos pueden ver que los resultados son inmediatos. El relleno, la firmeza, es realmente revolucionario. Me emociono cada vez que veo algo así. Y nuestra encantadora modelo en este video tenía una piel fina y arrugada. Y eso es lo hermoso de Renbeau. Casi todos son candidatos. La belleza es que la mayoría de las personas son buenos candidatos, ya sean hombres, mujeres, jóvenes o mayores. Y cada tratamiento toma alrededor de 10 a 15 minutos, como pueden ver. Entonces, Denise, haz que él vea ese video con nosotros. ¿Tienes algún comentario o consejos o trucos que te gusta usar cuando haces microneedling con Renbeau? Siempre digo que no te obsesiones con el microneedling en sí y, oh, no lo hago de esta manera, lo hago de aquella manera. Tengo una técnica especial. Digo que corto el césped de una manera, hazlo de otra manera. Y luego yo. Y luego hago movimientos circulares. Así que mi técnica de Hashtag Sweetle es mi técnica. Solo tengo que asegurarme de perforar la piel lo suficiente para que algo se infiltre en ella. Así que lo que sea, en este caso, es nuestro polvo especializado que estamos infiltrando. Queremos asegurarnos de que estamos introduciendo ese ácido hialurónico y los hilos PDO en la piel. Entonces, si no vas lo suficientemente profundo, puede que no llegues a donde necesitas. Así que siempre digo, asegúrate de crear un poco de petequias cuando lo hagas. Y que se filtre y verás que se filtra muy rápidamente. Ese relleno instantáneo se logra porque tienes 12 agujas oscilantes perforando la piel, lo que te dará un relleno instantáneo junto con el gel de ácido hialurónico. Verás ese efecto de relleno instantáneo. Pero en realidad obtendrás más beneficios de eso que solo lo que ves inmediatamente en el tratamiento. Excelente. Y tuvimos una pregunta en el chat que surgió durante el video. Nuevamente, la profundidad que se debe usar como estándar es de aproximadamente 1 a 1. 5 milímetros para una estimulación y regeneración significativa de fibroblastos. Y luego alrededor de 0 y 25 o 0 y 5 para una hidratación importante. ¿Es una afirmación justa, Denise? Es una buena estimación aproximada. Sin embargo, el tejido de una persona puede ser más delgado o más grueso dependiendo de esa persona. Así que, por ejemplo, debajo de los ojos, eso puede ser realmente delgado y puede que tengas que ajustar eso un poco. Pero si estás haciendo microneedling y tienes experiencia en microneedling, sabes cómo ajustar eso. No voy a empezar con 2 y 5, la profundidad máxima que puedes alcanzar, lo cual asegura que estás en la dermis. Así que, si voy a trabajar en una línea o una línea estática o algo en lo que realmente necesito llegar a una cicatriz, entonces puede que lo ajuste a la profundidad máxima que quiero alcanzar. Pero eso es microneedling básico, sabes. Es decir, no estamos aquí para dar un curso sobre microneedling. Pero la idea es que tienes que variar eso según una frente delgada. Yo tengo una frente muy delgada. Si me pones 2 y 5, voy a sangrar muchísimo. Así que, tienes que ajustar eso cuando tienes al paciente en la mesa. Pero debes recordar que no estás aquí para hacerlo lo más ligero posible. Quieres ir tan profundo como puedas en esa área en la que lo estás haciendo. Y Denise, al comienzo de nuestro seminario web, mencionaste que debería reposar y reconstituirse durante unos 30 minutos. Entonces, a modo de resumen breve, vas a añadir 8 mililitros de agua estéril a esos 250 miligramos de polvo seco en tu vial. Vas a agitar, 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 agitar durante 1 o 2 minutos, esperar 30 minutos, y puedes agitarlo periódicamente de nuevo. Realmente quieres asegurarte de que obtenga esa consistencia de suero agradable para la hidratación del producto. Y luego, si lo prefieres, es totalmente opcional. Puedes agregar otros 2 mililitros de agua, un, tu agua estéril, o 2 mililitros de lidocaina, dependiendo nuevamente de tu preferencia, y van a agitar fuertemente otra vez, y entonces estarás listo para empezar. Sí. Y creo que es importante decir que cuando estás mezclando esto, a diferencia de algunos otros medicamentos que mezclamos para sueros, esos se mezclan muy fácilmente. Y cuando tienes mil de estos pequeños hilos, vas a necesitar ese tiempo para hidratarlos y asegurarte de que no haya grumos. Porque si no está hidratado y no se ha agitado lo suficiente, terminarás con pequeños grumos, pero se hidratará si le das tiempo. Pero es un poco, es un poco de planificación de tu parte para que no interfiera con tu tratamiento. Excelente punto. Mira otro video aquí en un momento de la doctora Lynn Worthington nuevamente del estudio R3 Anti-Aging en Brentwood, Tennessee, y ella va a estar haciendo microagujas con Rembeau mezclado con PRF. Entonces, realmente, realmente de vanguardia, otras modalidades de tratamiento revolucionarias, Denise, que te gusta usar con Rembeau, he hecho mucho PRF, pero lo uso con exosomas y puedo, puedo mezclarlo con los exosomas porque creo que los exosomas son un poco más fuertes. Entonces, en realidad, me gusta la versatilidad de este polvo porque puedo mezclar algo y saber que no va a alterar ninguno de los ingredientes. Así que eso es una ventaja y aplicarlo después del láser. Hago mucho láser de CO2 y lo aplico justo después de terminar con el láser. Así que eso también ha sido un ganar-ganar. Entonces, no solo hago micro-needling como enfermera practicante, no hago tanto micro-needling. ¿Cómo hago? Láser. También hago restauración capilar y hago micro-needling y pongo PRF o exosomas en el cabelo. Y esto es un buen aditivo porque tenemos muchos datos que dicen que los hilos pueden realmente ayudar a estimular el crecimiento del cabelo. Entonces, en realidad lo incorporo porque considero que es económico y es una situación de ganar-ganar si funciona y ayuda. En realidad, es como un pequeño refuerzo para que esto funcione porque hay muchas variables con la restauración capilar. Así que, para mí, es como un pequeño aditivo agradable para incluir. Es relativamente fácil de usar y no se vuelve muy costoso para el paciente. Así que es muy asequible para el paciente y les da un pequeño bono adicional al tratamiento que ya están recibiendo. En el chat aquí seguimos recibiendo la misma pregunta. ¿Cuánto cobras? Y sé que, como estándar de la industria, realmente varía según la ubicación y la geografía. Pero nuestro punto de vista generalmente es de $250 a $450 como un complemento a otro procedimiento de tratamiento, $750 como un tratamiento de microneedling independiente. Denise, ¿cuáles son algunas de tus pautas de precios con esto? Estoy en Tampa Bay, que es una área más grande para inyecciones y para este tipo de procedimientos. Así que realmente tengo que mantenerme dentro del rango de precios y no salirme demasiado. Con un complemento de láser, cobro $400 como complemento de láser. Y generalmente, cuando estoy usando el láser, trato cara, cuello y pecho. Así que uso todo el frasco, ¿verdad? Sé que puedes usarlos para varias personas y puedes usarlos para tres personas diferentes. Yo trato áreas más grandes, así que definitivamente quiero obtener los beneficios de los mililos. Y si tengo un paciente que no está tan envejecido y tal vez es más joven, entonces está bien, tal vez no use toda la botella. Uh, pero es lo suficientemente asequible para hacerlo. Así que quiero darles lo mejor que puedo ofrecerles. El precio de nuestro microneedling es básicamente como $500 para microneedling y luego añades lo que vayas a hacer. Ahora, el tratamiento McDaddy o el tratamiento definitivo cuando hago exozomas y hago rembeao con el microneedling o el láser, eso va a ser un adicional de $400. Entonces eso se convierte en $800 adicionales. Pero sigue siendo asequible para las personas que realmente quieren esa gran adición, especialmente cuando ves los resultados de inmediato. Y es el regalo que sigue dando. Es increíble, ¿verdad? Sí. Y creo que con cualquiera, muchos de nuestros pacientes están envejeciendo y tienen la piel arrugada y tienen líneas estáticas y su piel realmente no está cuidando eso. Bueno, aunque quieran usar láser y mejorar su piel, a veces necesitan un poco de ayuda. Así que lo que hacemos es diseñar un plan para ellos. Bien, vas a necesitar tres de estos. Y esto es lo que va a costar. Lo haremos cada cuatro a seis semanas. Y esto, vas a tener un resultado mucho mejor si haces algo cada cuatro a seis semanas. Y creo que eso aplica a cualquier cosa en nuestro negocio. No prometo nada con un láser, un solo láser, y definitivamente no voy a prometer nada con solo un tratamiento. Así que cada cuatro semanas lo haces. PRP lo hacemos cada cuatro semanas hasta que obtengas tu resultado. Entonces, usas esto como el mismo protocolo. Por ejemplo, para esos tipos de cosas para las que estabas usando tu PRF, bueno, veamos nuestro video de PRF. Aquí vamos. Hola, soy la doctora Geneva Worthington. Y estamos aquí con la señorita Bonnie Hoy. Y ella es nuestra modelo para Denise Merdich y el PRF. Lo que estoy haciendo es mezclar el Rembeau y el PRF de un lado a otro. Y vamos a aplicar esto con microneedling en la cara de Bonnie. Así que estamos usando aproximadamente tres ducentésimo de PRF y dos ducentésimo de rinfo. Como el PRF necesita mantenerse frío, se lo voy a dar a Lorraine y ella lo va a poner de nuevo en el hielo. Así que vamos a empezar en la frente de Bonnie con el rinfo y el PRF. Y tengo aproximadamente un ducentésimo mezclado en partes iguales aquí. Y vamos a trabajar a una profundidad muy superficial de aproximadamente cero. 25 a 0 y 5. Bonnie ha sido anestesiada con una crema BLT y ha estado sentada durante unos 25 minutos. Así que hemos limpiado todo eso y estamos preparándonos para comenzar el masaje. Solo estoy haciendo una pasada y poniendo pequeñas gotas de PRF y Oce. Este es un producto realmente bueno para uso superficial. Normalmente me gusta usar el producto y hacer que los pacientes vengan aproximadamente cada cuatro semanas para una serie de tres de estos y los resultados duran bastante tiempo. Normalmente alrededor de un año. Bonnie tiene algunas líneas superficiales alrededor de sus ojos comúnmente llamadas patas de gallo. Y estamos haciendo microneedling muy cerca del ojo. Así que podemos aplicar el rembeao justo aquí y simplemente rellenar esas áreas para ella. Y puedes ver, es increíble que ya se están rellenando solo con esa pasada. Bonnie, ¿sigues bien? Ahora estoy a una profundidad de 0 y 5 y, de nuevo, solo estoy haciendo una pasada. También tiene algunas pequeñas líneas finas aquí cerca de su oreja que estamos tratando de cuidar también. Se absorbe muy bien. Es increíble lo que está haciendo para esas patas de gallo alrededor de tus ojos, Bonnie. No puedo esperar a verlo. Gira la cabeza hacia este lado, por favor. Voy a trabajar un poco en el otro lado aquí. Nuevamente estamos a una profundidad de 5 y nos estamos acercando bastante a sus ojos. Y solo estamos creando pequeños microcanales para colocar el PRF y el rembeao. Entonces, usar el PRF con el rembeao es una muy buena manera de acentuar ambos productos. Es como echarle gasolina al fuego. Lo hace más fácil. El producto dura más y puede funcionar mucho mejor. Puedes usarlo solo si los pacientes no quieren arreglarse el cabello. Normalmente cobramos por este procedimiento el costo de el rembeao y el PRF. Para el rembeao, estará entre $250 y $450, dependiendo de la zona en la que trabajes y lo que tu mercado pueda soportar. Es increíble cómo esas líneas están desapareciendo, Bonnie. Esas pequeñas líneas se ven mucho mejor. Entonces, hasta ahora he usado alrededor de 2 ducentésimo de PRF y rembeao. ¿Qué es rembeao? Rembeao son micropartículas de PDO y también tiene A, por lo que te da un efecto de heno inmediato. Y puedes ver que ella tiene muy poco enrojecimiento por hacer el procedimiento. Es antiinflamatorio por naturaleza. Simplemente crea un buen volumen. También, el microneedling en sí costaría entre $2, $99 y $3, $99, y luego, el rembeao añadido encima de eso sería un costo adicional de $399, entre $250 y $450, dependiendo de lo que tu mercado pueda soportar. Y luego solo agregarías el costo de tu PRF. Así que, recomiendo tener tres tratamientos aproximadamente cada cuatro a seis semanas para obtener el máximo beneficio. Un agradecimiento especial a la doctora Lynn Worthington y su equipo en R3 Anti-Aging Spa. Una ubicación increíble allá. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a Denise. Hemos recibido muchas preguntas excelentes a través del chat esta noche, así que haremos nuestro mejor esfuerzo para seguir contactándolos y responder todas esas preguntas. Pero realmente, espero sinceramente que tu conclusión sea que rembeao no solo es un plan de tratamiento asequible que es increíblemente versátil, sino que también te permite personalizar los resultados de tus pacientes para que realmente puedan empezar a ver una diferencia dramática en su tratamiento general en el futuro. Y espero que esto te ayude a posicionarte como un experto líder en el campo de PDO. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche, todos. Siempre digo, solo aplíquenlo en la piel. Me encanta, Denise. Gracias. Gracias. Gracias.